Gracias, presidente. Nos quedan 11 años para actuar contra el cambio climático. Lo dicen los científicos internacionales y miles de jóvenes en las calles. Los mismos jóvenes que las derechas se negaron a invitar esta semana. Normal, se temen que dejen sus clases para daros una lección magistral. Los verdes les hemos vuelto a abrir las puertas del Parlamento, que vosotros les habéis cerrado. Y aquí están en el Parlamento exigiendo acción política ante la emergencia climática. Porque aún estamos a tiempo para una transición que sea ecológica, justa, rápida, participativa, creativa y ambiciosa. Que cree oportunidades sin dejar a nadie atrás y que dé un futuro a nuestra juventud. Este viernes habrá un 15M climático en toda Europa. Y más nos vale escuchar y actuar. Porque de lo contrario, como dice Greta Thunberg, seremos recordados como los mayores villanos de esta historia. Y yo me llego, porque quiero poder mirar a los ojos a mis hijas. Gracias. Gracias, colega. Next, Mr. Pavel.